¿Qué es Juan Carlos Martínez? ¿Qué es Juan Carlos Martínez? Y estábamos hablando ahora de crisis migratoria y nos íbamos con reflexión sobre esto. Hablaba Valentín, daba su opinión. Juan Carlos, crisis migratoria, ¿qué analizamos? ¿Qué decimos? Bueno, un drama. Este año inclusive se han superado muchísimo las cifras. Creo que, según observaba, 6.300, 6.400 personas que han llegado, eso sin contar con los que no han llegado, que han fallecido en el mar, más de 4.000 personas el pasado año. Pero que han llegado que no son los que venían. Que no son los que venían, efectivamente. Realmente es un drama. Espero que no se haga un uso político de eso y no se entienda de que puede en un momento determinado bajar. Porque prácticamente lo que hemos tenido es un aumento, un 60% con respecto al año pasado. Que se piense que por las negociaciones que se están haciendo puede bajar la inmigración. Como decía Valentín, esto no tiene absolutamente nada que ver. Las mafias no respetan ese tipo de acuerdos y es en las mafias en las que está recayendo todo ese tipo de responsabilidad. Y yo lo que espero siempre, yo lo que espero siempre es que no nos tomemos esto como una cuestión normal, ¿no? Que no nos acostumbremos a esta situación, que al final es un drama porque estamos hablando de personas, y que las noticias no pasen desapercibidas, ¿no? Leíamos ayer, antes de ayer, 23 personas, una fallecida, 23 desaparecidas. Lo cual indica que están todos fallecidos. Que no sea una noticia más del día. Esto debe ser un drama que ocurriera todos los días. Deberíamos ponerle muchísima atención porque no nos debemos acostumbrar jamás a ese tipo de situaciones. No es para una nota de 30 segundos en un informativo. Esto es un asunto que debe de... Lo que pasa es que, claro, y debería de abrir más portadas, ¿no? Lázaro, crisis migratoria. Vamos a ver una cosa. Yo... Crisis migratoria que continúa. La crisis migratoria no tiene ideología. Van a seguir viniendo, pero no es cierto que hayan aumentado. Y te pongo el ejemplo. Se han cerrado ya centros de inmigración. Se han cerrado porque no vienen. Porque hay menos. Y eso de decir que se tapan... No vienen tanto. Claro. No, no. Van a venir siempre. Va a asistir. La inmigración va a asistir. Sea en patera, en avión o nadando. Va a asistir. Nadando lo digo de forma... Y tú estabas en desacuerdo en que yo decía que lo titularon... No, a mí no... Silencio mediático sobre este asunto. No hay silencio mediático. Y te pongo el ejemplo más claro. Cuando una patera entra con los cristianos, lo tienen primero las redes sociales que los propios medios de comunicación. Por lo tanto, es un tema fehaciente y un tema real. O sea, entra una patera por los cristianos y él lo tiene antes que el redactor del día, del diario de aviso, del canal 10, de mírame televisión, de quien sea, antes que él lo tiene primero en las redes sociales. Entonces, antes que el salvamento marítimo. No, por ejemplo. Entonces, decir que hay un aumento... Yo creo que no hay un aumento. No es que no lo crea. Es que yo tengo compañeros que trabajan en determinadas organizaciones, ONG, y de luego, vigilantes de seguridad, donde ya han tenido... Algunos vigilantes de seguridad se han tenido que desplazar otra vez a los hoteles y más porque se están cerrando los centros. ¿Eso significa que no van a venir? Vuelvo a decir. Van a seguir viniendo. Pero no estamos viviendo la ola de la última época de Zapatero o de la primera de Rajoy. No estamos viviendo eso. O de hace unos meses. Y si viviéramos eso, pues no pasa nada. Eso pasa. Pasa porque el hambre es fea. Entonces, lo que no se puede hacer son los bulos que se hacen. Entonces, contra eso sí hay que luchar. No contra desinformación, que yo creo que no la hay porque ya te digo una cosa. Mañana entra una patera por los cristianos y lo tiene... No, no. No es desinformación. Es el uso que se hace de esa información. Lo que sí que hay que luchar es contra los bulos. Y que se desaparecen pateras en el mar. Hombre, cuando devuelven cadáveres por algo, ¿eh? Bueno. Exacto. Lo que pasa es que no podemos normalizar esto, ¿no? No. Quiero decir, lo que no puede ser es que lo normalicemos porque al final nos volvemos sociópatas, psicópatas. Exactamente. Pero lo que no hay que hacer es utilizar la inmigración para otros fines. Eso sí. Y hay partidos que utilizan la inmigración con esos fines. Exacto. Bueno, hemos visto imágenes tremendas de gente fuera de sí, manifestándose de maneras, pues nosotros que entendemos... Entendemos... Un poco democráticas en esta isla y en otras, ¿eh? No, y en España. No, y en España. Yo quiero volver a resaltar lo mismo. Cuando se lleguen a acuerdos con los países, con terceros países del norte de África, como se está hablando ahora de Marruecos o como se puede hacer con Argelia o con quien toque, lo que hay que llegar a acuerdos, los estados europeos, la propia Unión Europea, es para combatir las mafias de origen. O sea, es que si no, el continente africano es inmenso. O sea, que cortar la ruta migratoria es imposible. Lo que vamos a hacer es trasladarlos de lugar. Es como cuando tienes un conflicto, mandas la policía, pero no atajas la cuestión de raíz, pues lo que estás haciendo es trasladarlos a otra ubicación. Que nunca la vas a cerrar del cero. Claro, entonces, si no, esto va a ser no solo demagogia, sino postureo del primer mundo con el bienqueda que hay que tener con África, porque al final aquí somos todos muy buenos y muy solidarios y muy todo lo que tú quieras. Pero si no combatimos las mafias que además esquilman, amenazan, extorsionan y utilizan técnicas de todo tipo y no queremos ni al alumno de determinados países. Claro, entonces, si no atacamos eso, que muchos países participan de eso y los servicios de inteligencia lo saben. Es muy importante lo que estoy hablando. Madre mía, Valentín, servicios de inteligencia, está la cosa calentita. Pero mira, la inteligencia en este país. Hace falta un Pegasus ahí. Sí, ¿verdad? Porque eso iba a decir yo. Pero ahí está la clave de todo. Has dado la clave de todo. Claro. No. Si no, esto va a ser demagogia posterior y bienqueda. Porque debemos estar hablando aquí de esto. Naturalmente ser persona y cuando vienen a acogerlas y atenderlas, por supuesto. El siguiente tema que yo tengo, guión, y que les había pasado a ellos, era el de la educación. Pero venga, a modo de frase, ¿vale? Lázaro, Pegasus. 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 Programa Pegasus que se le compra al gobierno de Israel. No, a una empresa, a Israel, y que solo se le vende a los gobiernos. Salen los independentistas catalanes a través de una información de un periodista que se hace eco, del antiguo CEO, de un antiguo alto cargo de WhatsApp, etcétera, etcétera, y que publica un estudio a través de una universidad en Canadá, tengo entendido, en el que dice que nuestro gobierno, nuestro país, ha espiado con Pegasus ese programa que te barre todo y no te deja rastro en el teléfono móvil a estos independentistas. Claro, el independentismo en Cataluña está intentando utilizar esto para establecer su relato, etcétera, etcétera, y yo creo que lo que hay de fondo no es si se les ha espiado o no a ellos, y que hay, que mal y que drama, y se pone en solfa el gobierno del Estado, no. Bueno, la cuestión aquí es hasta qué punto está bien que los países, los gobiernos, espíen, y este Pegasus y las escuchas y lo que se ha espiado con Pegasus se ha hecho en base y conforme a la ley, queremos decir, con autorizaciones judiciales, no, solo se ha espiado a los catalanes, no se ha usado contra nadie más, qué beneficios políticos ha podido tener nuestro gobierno actual al utilizar Pegasus. Venga, toma, les digo en modo titular y mira todo lo que les largo, ¿no? No, investigar a un político sin, digamos, sin pruebas de que pueda estar cometiendo una ilegalidad, pero el CNI existe, ¿eh? Sí, sí. Y ha existido. Sí. Yo no estoy justificando nada, además yo creo que Margarita, Margarita, el CNI existe, ha existido, esperemos que siga existiendo, que es necesario. Margarita Robles ayer se equivocó, de su manera, porque era ponerle más fuego, la comisión, eso no va a servir para nada, ¿no? Dicen. Bueno, hoy ya hay un partido que ha dicho que va a apoyar lo que tiene que apoyar, hoy lo ha dicho ya. ¿La comisión? Sí, no, la comisión no, lo del tema es porque están negociando para el tema de Europa, el rescate, el rescate no, préstamo. Y ya hoy ha dicho un partido que se va a apoyar, yo estoy convencido que Esquerra... Bildu. Sí, Esquerra terminará haciendo lo mismo. ¿Eso significa que Esquerra no tenga razón? Pues sí, tiene razón, tiene razón, porque, oye, a mí, si me están espiando, salvo que yo esté cometiendo una ilegalidad, que ellos sí la han cometido en su día con Puigdemont, que eso hay que decirlo también, porque de ahí viene, no estoy justificando, pero sí es cierto que ellos han hecho y lo saben, ellos lo saben. Lo que pasa es que están en modo electoral, eso es evidente también, ellos tienen claros que tienen que marcar la diferencia, lo que pasa es que es complicado marcar la diferencia en Cataluña con un partido que se te sienta a hablar... Y hay que ser realistas, Lázaro, todos los países, todos los gobiernos tienen sus cloacas, las cloacas al final son parte del sistema, ¿no? Yo no diría... Y son necesarias, ¿no? Pero, uy... Yo creo que hay países como los nórdicos que son mucho más serios que eso, mi opinión, ¿eh? Mi opinión personal, amor, que hay jugado, amor, ha habido casos... A lo mejor hay cloacas más profundas que no se conocen nunca, y aquí somos unos bocachanclas, todos. No, yo creo que los países nórdicos suelen ser, y de luego también Alemania y demás, suelen ser más serios. Eso no significa que no tengan sus servicios de inteligencia, lo tienen todos, es normal. Lo que nos está pasando en la actualidad hoy en el mundo, pues es normal. Lázaro, nos dejaron con el pompis al aire a la ministra. Sí, sí, la ha dejado, la ha dejado. Yo voy a defender a la ministra. La ministra María de Robles tiene un problema, ojo, y es alguien que yo a mí me gusta, ¿eh? Me gusta como ministra y me gusta como jueza, como lo fue. Pero tiene un problema. Ella cree que todavía está en el juzgado, o cree que todavía está en el tribunal superior. Ella es política, ella tiene que no poner... Cuando estás en el gobierno, más, tú no tienes que echar gasolina cuando sabes que hay una cosa candente. Vale, yo voy a defender a la ministra. La ministra tiene que ser lo que es Álvarez con Marruecos, ¿vale? Lo que es el ministro Álvarez, Álvarez, perdón, tiene que ser la ministra con los representantes de los partidos políticos. Yo voy a defender a la ministra Robles. Si ya tú la defiendes, significa que lo ha hecho mal. El único problema que tiene la ministra Robles es que es ministra en un gobierno de Pedro Sánchez, pero lo ha hecho muy bien. A mí lo que me ha preocupado un poco es que los espiados se den cuenta que lo están espiando. Hasta la vieja del vicillo sabe que el vicillo tiene que ser lo suficientemente opaco como para que no la vean, ¿vale? Pero en este caso no. O sea, ellos saben que están siendo espiados. Me parece muy bien que se les espía. A esta gente que son... parece un chiste, ¿no? Que los que le han concedido una amnistía después de haber cometido las fechorías que han hecho, ahora ellos mismos se quejen de que a los que le hicieron la amnistía ahora los estén espiando. Oye, quédate callado. Ve a la gracia. Si estás en la calle, gracias por otras cosas. Estirando el chicle, ¿no? Efectivamente. Perversamente. Yo creo que se las he espiado poco. Hay que estarlos vigilando constantemente de día y de noche a las 24 horas por si acaso que vuelvan otra vez a las andadas que estamos acostumbrados a verlos. Pero con autorización judicial, ¿no? Y las tiene, seguramente las tiene y seguramente se van a demostrar que van a ser así. A mí me parece que a la gente que es peligrosa, que quiere romper España, que prácticamente no respeta las reglas democráticas, hay que estarlas vigilando y de cerca. A mí me parece fenomenal que la ministra Roble que haya espiado y espero que la siga espiando y que la espie más, ¿de acuerdo? A esta gente. Valentín. Mira por dónde. Lo llevan en la sangre porque espiaron a Bárcena y se metieron en la sangre. Es para que vea lo pragmático que puedo ser. Venga, Valentín, que juntamos con todo esto porque, claro, uno piensa, yo soy un pobre diablo, pero bueno, y si te espían, eso es una agresión contra tu intimidad, ¿no? Se me tiene que presuponer siempre la inocencia, ¿no? ¿Dónde está la línea? Exacto. ¿Dónde trazas la línea? Uy, hay un par de canciones, Chachi. ¿Dónde está la línea? En base a estos criterios que yo he oído aquí, ¿dónde está la línea? O sea, ¿en qué momento la línea se puede transgredir hacia un lado, hacia el otro o hacia donde nos dé la gana? La línea estamos hablando de que se está espiando a gente que se merece ser espiado. Nadie se merece ser espiado, salvo que seas un asesino. ¿Quién establece ese criterio en base a qué, cuándo y cómo? Es decir, eso a mí me suena más a otra cosa menos a una democracia y a un Estado donde el poder judicial tiene que ser absolutamente independiente del poder político. Y tú lo acabas de meter en una coctelera, lo acabas de agitar y decir que salga lo que salga. Y eso no se puede permitir en un Estado de Derecho. El poder judicial es un poder independiente al poder político y lo que no se puede es mezclar. Entonces, los mecanismos del Estado que puedan tener los servicios de inteligencia, que todos los Estados lo tienen, tienen que estar avalados por el poder judicial y que es independiente. Entonces, si esas son las reglas... ¿Quién te ha dicho a ti que no está avalado por el poder judicial? No, mira, si esas son las reglas del juego puedes acabar con el tesorero de tu partido metido en la cárcel. ¿Pero quién te dice a ti que no tiene el aval del poder judicial? O sea, ¿estás dudando de que la ministra ha cometido un espionaje contra el agujo? ¿Y quién te dice lo contrario? No, 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 no. Es que la ministra lo dijo muy claro ayer. Ella no podía decir las razones por las cuales se estaban cometiendo el poder judicial. Lo que no... Pero está dando por hecho algo que no está de acuerdo. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Pues abrir una comisión de investigación. A ver, si pretendemos ser un país democrático, pero si queremos ser un país democrático, puntero, y estar a la altura de otros países que aquí se han nombrado ahora, el norte de Europa, Alemania, tenemos no solo que serlo, sino parecerlo. Y es que España se empeña en no parecerlo. Esto en otros sitios no sucede. Y no sucede porque hay rigor. Porque hay rigor. Es decir, hay mecanismos para los servicios de inteligencia, la seguridad del Estado, pero lo que no se puede hacer es que esto lo haga alguien cuando le parezca como le parezca. Pero es que está dando por hecho una cuestión que no es así. Va a tener razón la ministra cuando dice que después mucha gente va a tener que callarse lo que está diciendo. Pero que lo hagan. Esto no se puede dirimir ni en los titulares de prensa, ni dejar un halo de sospecha. Entonces, ¿qué hay que hacer? Abrir una comisión de investigación seria, rigurosa y donde haya representación plural. Es lo que va a hacerse. Y es lo que tiene que hacerse. La cuestión de esta no es que nosotros entendemos, ¿hay legislación sobre lo de los secretos oficiales y todas estas cuestiones? ¿Era esto un secreto oficial que ha fallado? Parece mentira que yo tenga que estar apoyando a la ministra, pero es que ayer yo la oí y fue muy clara. Ella dijo que iba a crear una comisión justamente para que mucha gente que habla libremente de que se ha cometido una ilegalidad tenga que callarse porque se darán cuenta que tienen el apoyo judicial que tienen que tener. Pero no estamos juzgándolo, esa parte no la estamos jugando de la ministra. Pero esa no es la parte que estamos debatiendo. Esa fue la farronería de la ministra ayer. No, ¿qué te pareció mal de la ministra? Dice, no, porque ustedes han cometido ilegalidades. Sí, pero las tiene que decidir un juez o la justicia. Vale. Sí, vamos a ver. Lo que no... Yo creo que precisamente la intervención de Pedro Sánchez fue, oye, vamos a abrir una comisión... Recuerda que estamos hablando de un agente, ¿de acuerdo? Que se fue escondido en el maletero de un coche a Europa, o sea, que no han asumido sus responsabilidades, que han estado presos... Hay un partido que sí se ha ido a Europa corriendo y hay otros que se han quedado a cumplir condena como es Esquerra. Que no estoy justificando nada. Estoy diciendo que yo me considero español y me gusta el modelo federal. Me gusta mucho el modelo federal. Lo que estoy diciendo es que la ministra ayer se tuvo un patinazo. Y hay que decirlo, ¿qué es la ministra de Defensa? Y que, ojo, que tiene que jugar su papel, sí, pero sin patinazo. O sea, porque tú, cuando hay un conflicto, Juan Carlos, yo lo que no puedo hacer es echarte más leña. Vamos, lo que tengo que decir, oye, vamos a investigar todo esto y depurar responsabilidades y quien tenga que caer. Si después resulta que la ministra tenía razón, oye, pues perfecto. Pero no con esa barroco nada. Desde mi punto de vista y es mi compañera. Hasta ese momento, hasta el momento que dijo lo que dijo, es verdad. Claro. Estamos a siete minutos de acabar. Para eso se va a crear una comisión. No aguanto la presión. No aguanto la presión. Claro, por su manera, amor por su problema, por su manera de que es huesa. Y tiene la última palabra. A lo mejor ahí le salió el rasgo huesa. Oiga, y ministra de Defensa. Sí, pero crees y caer. Eso, que eso marca. En fin, nos quedan siete minutos. Vamos a dedicar cinco a nuestras cestas de frutas tropicales, pero a mí se me había quedado un tema, que era el de la educación en el archipiélago, que sí que quiero que tratemos así rapidito, sujeto verbo predicado. Bueno, primero, son dos asuntitos que tenemos. Que parece, nos anuncia la Consejería de Sanidad de Educación del Gobierno de Canarias, que finalmente va a haber asignatura con peso de Historia y Geografía de Canarias en la ESO. Tras la polémica de las últimas semanas, porque es que sí, es verdad que desaparecía, y a nivel estatal resulta que la historia se va a estudiar a partir del siglo XVIII. Tócate los pies, no había humanidad, no había dieciocho siglos de historia antes, por lo menos. En fin, bueno, entendemos que esa es una buena noticia. Y otra, hemos estado muy pendientes del caso de los padres y madres de alumnos, muchos con necesidades distintas, que han recibido un rechazo a su solicitud de beca por parte del Ministerio de Educación, porque parece que la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias se le fue la pinza un poco, permítanme el término, y no envió documentación que el Ministerio le había requerido a esos padres. ¿Por qué? Porque esas becas se filtran a través de la Consejería de Educación. La Consejería de Educación recoge toda la documentación solicitada y se la envía al Ministerio. El Ministerio envía una carta a esos padres y dice que su beca ha sido rechazada porque faltaba documentación que fue requerida y que no fue entregada. ¿Quién no la entregó? Pues aparentemente el Gobierno de Canarias. ¿Qué supone todo esto? Bueno, pues que estas familias, la mayoría, tienen una deuda prácticamente inasumible con muchos centros de terapia que habían confiado en estos padres y madres habían retrasado el pago de esas terapias y de esas sesiones confiando en que esa beca les llegara. Esa beca ha sido rechazada. Bueno, estas familias han estado dando vueltas por el Parlamento, han sido recibidas por todo Cristo. Vamos a ver si esto se soluciona, ¿verdad? Porque seguro que mecanismos legales hay. Bueno, pues si el Ministerio ya no dice que no puede ser y no hay manera de subsanar esto, conocemos el sistema digital perfectamente, ¿no? Bueno, pues a lo mejor alguna subvención nominativa directamente y en esa estaríamos todos de acuerdo. Nadie pondría objeción en que a esos padres y madres se les dieran las becas para que esos menores crezcan y tengan las mismas oportunidades que el resto. Venga, Juan Carlos, empezamos contigo. Bueno, rápidamente los dos puntos. Resumir, lo primero, lo de la asignatura de Geografía e Historia. Una buena noticia, que al final la consejera de Educación haya rectificado la propuesta de su borrador. Se quedó sola. ¿Ustedes hay también en Nueva Canaria? Sí, su socio de gobierno no tiene un viaje con eso. Se quedó sola prácticamente la consejera con esta situación. Al final rectificó, obviamente, parecía raro que no... Parece igual que, vamos a ver, es tan importante conocer los reyes católicos como no ser la cuestión de los guanches, ¿no? O sea, es igual de importante y la obligatoriedad... Y saber que es un barranco y que es un río. Efectivamente. Afortunadamente rectificó, es cierto que al final para autoenvendarse va a justificar un informe del Consejo Escolar, pero que va a salir lo que va a salir y al final lo obtendremos. Y el segundo punto, que tiene que ver con lo de las becas, sobre todo de la gente con necesidades especiales, oye, me hubiera gustado muchísimo que hoy estuviera aquí Zayda, ¿no? Porque fue mi compañera, consejera en el cabildo, se ha ocupado y preocupado muchísimo sobre este tema, se ha reunido con los afectados, ha logrado sacar un poco algo de lo que va en línea, de lo que tú has dicho finalmente, ¿de acuerdo? Sacar un compromiso unánime en el cabildo insula de Tenerife para que se inste al gobierno de Canarias que establezca una subvención inmediata, inmediata, nominativa a las personas que están afectadas, mientras tanto se resuelve el problema que tenemos con el Ministerio de Educación para poder recuperar esa cuestión. Porque hay gente que ya ha dado dinero, hay gente que tiene problemas, porque son terapias, son cuestiones con niños especiales. Y que esos tratamientos, esas terapias, si se cortan en este momento, que no pueden paralizarse, ¿no? No tienen manera de recuperar, queremos decir, los beneficios de esos trabajos, si se cortan, luego no hay manera de recuperarlos. Entonces, está cercenando el futuro de ese ser humano. Y quien pide una beca es porque no tiene capacidad justamente para poderlo afrontar. Exacto. Entonces, es importantísimo que eso se solucione. Afortunadamente, como digo, ayer o antes de ayer, creo que se aprobó pura animidad en el cabildo esa propuesta de mi compañera Zaira en el cabildo y instando al gobierno de Canarias. Y espero que de verdad eso llegue y llegue rápidamente a los oídos y se tome decisiones rápidamente. Están los padres y madres esperando la respuesta que les dé la consejera, que ya se ha reunido con ellos, Valentín. Ustedes, con lo de Geografía e Historia, estuvieron guerreros en el Parlamento y con esto de las becas... Sí, a ver, además he sido testigo en directo de estas dos cuestiones. En primer lugar, lo que decías de la obligatoriedad de la Geografía e Historia como materia obligatoria en cuarto de la ESO. Y troncal, además. Sí, sí, además, porque como optativa entendíamos que eso es dejarlo un poco a un criterio que al final, por voluntad de la gente, por el atractivo que pueda en un primer momento suscitar entre los alumnos pues no la van a coger, la van a desechar. ¿Y esto de alguna manera no lo recoge nuestro estatuto? Sí, también nuestro estatuto. Hay un artículo donde habla de, digamos, de poner en valor la educación. Pues, bueno, queda reflejado también en nuestra Carta Magna. El conocimiento de nuestro... Y además, quiero poner en valor que es un triunfo de la política, es un triunfo del debate. He sido testigo en directo, como te decía, de este debate donde el martes en sesión parlamentaria, nuestra compañera Carmen Hernández, en una comparecencia, pues, digamos que le arrancó ese compromiso a la consejera. Porque estamos todos de acuerdo, todas las formaciones políticas estaban de acuerdo en que ese borrador tenía que, digamos, que considerar la opción de desechar la no obligatoriedad de esta asignatura en la ESO. Porque entendemos, nosotros y todos entendemos que es importante el conocimiento de nuestra historia, la puesta en valor, de nuestra identidad, ¿no? Porque al final, Carmen decía algo que era que, pues, para ser ciudadanos del mundo, primero hay que ser ciudadanos de tu tierra. Porque es una cuestión de identidad. Y el que no tiene identidad no sabe dónde viene, no sabe a dónde va. Los canarios semos, permítanme, universales, por canarios. Y todos los territorios ponen en valor su identidad y nosotros no podíamos ser menos. Así que yo creo que es un triunfo del debate parlamentario. Es un triunfo de, además, hay que reconocerle a la consejera la voluntad de, digamos, de escuchar y de corregir ese borrador. Y está en proceso con un informe que no es vinculante, pero sí es consultivo del Consejo Escolar de Canarias. Y, bueno, es una muy buena noticia que hayamos todos remado. Y, sobre todo, dejarle claro a la ciudadanía que la política es útil. Y el debate político tiene que servir para esto. Para que sea integrador y para que entre todos lleguemos a consenso. Y el sistema de contrapesos que nos hemos dado. Que es la separación de... Que al final, bueno, oír, que si funciona bien, al final nos va a chachar. Había que llevar el debate ahí. Yo creo que era el lugar adecuado para hacerlo. Y, bueno, se ha conseguido. Y, por otro lado, evidentemente, parece que ha habido un error. Por parte, un error telemático, llámalo como quiera, desde el punto de vista administrativo. Un error, una cuestión técnica. Técnica, administrativa de la consejería. Pero también he sido testigo en directo de que han habido múltiples reuniones con los diferentes grupos y alguna iniciativa parlamentaria. Pero hay un compromiso de, digamos que de oficio, que la propia consejería corrija ese error. Ya lo hemos solicitado también con la mayor inmediatez posible. Y se entiende que esa es la voluntad de todos y de la propia consejería. Le doy turno de palabra a Lázaro. Resúmenos todos lo que puedas, porque estamos ya fuera de tiempo. Y quiero que den rápidamente su fruta. Lo de geografía, de luego, está bien. Es verdad que no a cualquier edad. A partir de determinadas edades. Porque hay gente, y incluso ahí, si lo haces a partir de la ESO, puede que salgan posibles historiadores y demás. Es decir, futuros historiadores. Arqueólogos y demás. Sí, efectivamente. Con lo de Manuela me quedo con lo que ella ha dicho. Oye, todas las que se hayan presentado, que rellenen los requisitos y sean correctas, se van a dar. Por lo tanto, no hay... El problema es que todas se presentaron correctamente. Claro, pero... Se tenían que dar... Pero ella pagando la tranquilidad de que con las mil personas que estaban ahí, o los mil, no estaban las mil, pero había mil, supuestamente... En Canarias. En Canarias, en el archipiélago, son mil. Los alumnos y alumnas, porque no son familias. Porque a lo mejor en una familia hay tres miembros que solicitan esa beca. Ella lo que decía es que todas las que estén correctamente se van a dar. Por lo tanto, ha dado una tranquilidad correcta y tranquila. Solo quiero decir una cosa con el tema de las ayudas, becas y demás. ¿Ves para qué valen los impuestos? ¿Ves para lo que sirven los impuestos? Sin impuestos no habrá esto. No habrá garantía. Porque no va a haber dinero. El dinero no se fabrica, no lo imprime Ángel Víctor. Claro, pero de momento Lázaro, los padres y madres de esos alumnos... No, lo que estoy diciendo es... Han parado los impuestos y no han recibido el beneficio. Al contrario, le han dado un cachetón. Pero por un error. Por un error. No porque no haya dinero en la saca. Por un error. Para eso valen los impuestos, ¿vale? No es que se quede Pedro Sánchez con ellos, ni Ayuso, ni siquiera Fijó. No, el problema es el uso que se hace de esos impuestos. El uso que se hace de esos impuestos se hace correctamente, salvo algunos destrasnochados. Porque lo que cuesta la sanidad en este país, cualquier tratamiento de cáncer cuesta una barbaridad. Que no lo paga ningún ciudadano a título personal con impuestos. No llega. Si a ti mañana te sale un cáncer o a mí, no lo vamos a pagar con impuestos estando pagando puestos desde los 14 años. No vamos a poder solucionar. Y la prueba está en Estados Unidos, que se muere. Si le sumas multas. No, no. Tampoco, Duarte. Tampoco, tampoco. Un tratamiento de cáncer es primordial. Y ya no te digo de Alzheimer determinadas eso. Yo porque sé lo que es el cáncer, no porque lo haya tenido yo, sino un familiar y lo he dicho. Los tratamientos, o sea, la sanidad cuesta una barbaridad. Y para eso son los impuestos. Nada más. Muy bien. Impuestos. Cestas de frutas tropicales. Vamos allá, Valentín. Tenemos 30 segundos para cada uno. Bueno, pues yo, la nota positiva... ¿Aguacate de oro? El aguacate de oro, la nota positiva, se le quería dar al consenso político, de lo que estábamos hablando. En contraste al consenso político, al que se ha llegado para establecer la obligatoriedad del estudio de la historia y geografía de Canarias en el cuarto de la ESO. Y quiero destacar la labor realizada en sede parlamentaria de mi compañera Carmen Hernández, que a través de una comparecencia, el martes en el Parlamento, le arrancó ese compromiso a la consejera de corregir ese borrador curricular para poder incorporar de forma obligatoria esta asignatura. Con lo cual, esa nota positiva para... ¿Aguacate de oro dado a tu compañera Carmen? ¿Y cáscara de plátano? La nota negativa la quiero utilizar para visibilizar la tragedia humanitaria de la migración vía Atlántica con Canarias, no de África. Repito, lo decía antes, los estados, la Unión Europea tienen la obligación de combatir las mafias en origen porque entonces la migración no se va a acabar si no se hace así. Entonces, quiero visibilizar con esta nota negativa y además poner ese momento de luto por esas personas que han perdido la vida, mujeres, niños y hombres y jóvenes que han perdido la vida en el mar. Muy bien, gracias Valentín. Vamos con Juan Carlos. Hoy cierro yo porque no está Saida. Si llega hasta Saida, cierra Saida, que lo sepa. No, no importa. Sí, porque yo voy haciendo de aquí, de ahí, de ahí. Porque él, él, vamos a ver, la niña mimada de esta tertulia es Saida. ¿Está Saida? No, 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 para nada. Yo creo, mira, si vamos al... A veces mira los temas cuando viene Saida y dice, todo del cabildo, qué raro. Lo tengo más que analizado, Eduardo. Pero bueno, yo lo quiero igual. Mira, voy a ir rápido. Lázaro me va a dar curso de edición periodística. No, 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 no. Yo te hago un taller y yo acudo. O montame un medio. Bueno, lo vemos, lo vemos. Bueno, yo te lo dirijo, tú me das las pautas. Libertad, Lázaro, debemos de meter ahí el debo. Si no, no somos plurales. Pero de Podemos también. Sí, sí. Bueno, esperábamos con las frutas de Juan Carlos. Lázaro se las reventó. Rápidamente, rápidamente, rápidamente. Las frutas tropicales hoy van para dos ministras, las dos. El aguacate de oro. El aguacate de oro para la ministra de Defensa. ¿De acuerdo? Margarita Robles. Margarita Robles, por lo que ya antes he comentado. Y el plátano de oro, el plátano no, la cáscara de plátano. ¿Con la que alguien se cae? Sí. A la ministra de Hacienda, a Montero, ¿me acuerdo? Madre mía, Montero, Montero, ahí hay una carta. Ayer dijo, en sesión plenaria, comentaba que el exceso de recaudación de más de 7.500 millones de euros que se habían ocasionado durante los dos primeros meses del año, eran producto de la recuperación económica y del crecimiento del empleo. Vale, que Garzón diga eso después de un chuletón y un vaso de vino, pues se puede meter. Pero lo diga la ministra de Hacienda, pues para mí no tiene ningún tipo de encaje y para ella esa cáscara de plátano en el día de hoy. Muy bien, déjame darle un aguacate de oro genérico yo así a todos los autónomos, pobrecitos, que hemos pagado una media de 400 napos así por la cara, con los trimestrales y tal. ¿Pero tú eres autónomo o falso autónomo? No lo sé. Que lo decía alguien. Porque a lo mejor habría que analizar tu situación. ¿Tú qué sabes? Es que no sé yo. Yo te puedo presentar. Eres un abogado laboralista muy bueno, ¿eh? Varios, ¿eh? Bueno, tú montame una radio y yo ya me quedo tranquilito. Con falso autónomo. Búscame una licencia, no me contratas, pichón. Vamos a ver. Pero yo voy a comisión, como que soy Medina, ¿eh? No te olvides. Mientras no seas Eduardo Inda. No lo pillas. Luis Medina, ¿eh? Sí, 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 sí. Está obsesionado con Eduardo Inda, ¿eh? Con Eduardo Inda, exacto. No, porque es un hombre que, bueno... Yo creo que me hice un medio. Pero sabes que el otro día se lo dijiste también a un compañero mío, ¿no? Mientras no... El otro día se lo dijiste a un compañero mío. Por lo menos Eduardo Inda... Sí, es verdad. Eduardo Inda maneja información. Javier Negre, ¿no? Venga, fruta. Perdón. Aguacate de oro a todas. Uno se tira en los pasillos de Mediaset y el otro es una alarmista, ¿cómo? En fin. Aguacate de oro para todas esas ONGs. Igual ahora me llevo un burro. Ahora que... Está obsesionado con Mariano Fraquín. ¿Qué? Aguacate de oro a todas esas ONGs que estábamos hablando de la inmigración, que atienden a la inmigración. Desde luego hacen una labor extraordinaria. Todas. No voy a nombrar a una porque me voy a olvidar de alguna. Y voy a dar dos cáscaras de plata. La primera a Francis González porque se saca la foto cada vez que abre un comercio. Clásico de... Pero no porque se saque la foto. Cada uno es libre de sacarse las fotos que quiera. Pero resulta que el condumio, el condumio que se hace por la fiesta de San Marcos, que nuestro patrón es San Marcos, lo contrata una empresa de foren, no lo contrata la hostelería de Ico. Y hay un cabreo generalizado en la hostelería de Ico. Tremendo. Ya se lo hemos dicho en el pleno. Y bueno, él salió por pitineras con el COVID, no sé, no sé cuánto. A ver qué tiene que una cosa o otra. Y la otra, la otra es un tema personal. Por lo tanto, me quito la chaqueta del PSOE. Lázaro León como ser humano. Human being. Me quito la chaqueta del PSOE y soy el tema personal. La semana pasada falleció mi abuela. Su deseo era ir a una determinada iglesia porque nació allí, nació en frente, en frente justo. Se casó allí, hizo las bodas de oro allí y el párroco dijo que la iglesia matriz, don Rubén Fagundo, la iglesia matriz era la parroquia de San Marcos. Y a mí eso me parece mal porque no tienen empatía. Pero le pasa a mi abuela porque me pasó a mi abuela porque fue mi abuela o le pasa a cualquier otro. Qué cuesta hacer la misa de último deseo de una persona, de una feligresa, porque mi abuela encima era ultra, no ultra católica, pero era católica y era devota del Cristo del Calvario. ¿Saben qué necesidad de dejarlos a ustedes con ese cabreo ahora? No, pero a mí no me quito mirar. Aparte de todo lo que pueden llevar. Si me lo hacen impersonal, yo después de muerto como se me quieren tirar a los cochinos, a mí me da igual. A mí que me quemen. Bueno, yo bastante quemado estoy en la vida porque me siguen quemando. No, a mí que me quemen no. Pero el tema de una feligresa que quería ir allí y que don Rubén o Rubén Fagundo diga que no, que la iglesia matriz, que ahí no se hacen misas de funeraria o en este caso de fallecidos, se haga en la época empatía. O sea, yo de verdad lo digo, Rubén Fagundo, más personas como el Papa Francisco y menos personas como usted que no tiene empatía con los familiares. Bueno, pues ahí queda todo esto dicho. La verdad es que sí, hasta en la muerte hay que tener empatía. En fin, que con la iglesia hemos topado. Lázaro, muchas gracias. Nuestro sentido de besame y gracias por estar aquí. Gracias, Eduardo. Y tener ánimo como siempre. Y ya sabes, montarme una radio, picho. Bueno, Lázaro León del Partido Socialista, Nicot de los Vinos. Valentín Correa de Nueva Canarias en la isla de Tenerife. Juan Carlos Martínez del Partido Popular en el Rosario. Muchísimas gracias a los tres por compartir este tiempo de televisión local con nosotros. Entendemos que es interesante y de debate profundo y cargado, aunque parezca que no. Un abrazo enorme a nuestro DJ Hermes, que hoy está por aquí con nosotros. A nuestro amigo inestimable Luis Artífice de este set, que hoy está de cumpleaños. No te voy a cantar como Marilyn, ¿eh, Luis? O sea, que es tauro como yo. Sí, fíjate tú. Siempre rodeado de toros. ¿Qué será? ¿Por qué ser? Y DJ Hermes también es tauro. Son gente inteligente, los técnicos. Mi madre también. ¿Lo ves? Bueno, pues nada, lo dicho, que regresamos la próxima semana. Si mi editor y mi director y los burrofaxes me lo permiten, mientras tanto, vayan escuchándome de lunes a viernes en el Despierto de Tenerife de XRT, Sanadur Radio. Algo está pasando en Sanadur Radio. Ya saben, 92.1 Tenerife Norte, 103.6 Tenerife Sur y www.sanadurradiotenerife.com. Chao.